¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches que estés viendo este video. Estoy haciendo un unboxing del juego ahorita de moda. Es el juego Resident Evil 8 que se llama Village. Esta es la edición deluxe. Tenemos la parte de atrás. Normalmente son como hombres lobo. Tiene bastante estilo Resident Evil 4. Si te puedes preguntar más o menos en qué se diferencia con la versión normal. La misma caja nos dice. La misma caja nos dice que tiene una pistola Samurai, otra arma Charm. Es como algún amuleto del señor. Está en todos lados. Un filtro visual, música del Safe Room, de grabado. Un skin, un arte digital. Y desbloqueas la dificultad más difícil. No hay muchas cosas que puedas decir. O sea, honestamente. La parte de atrás es casi igual al estándar. La parte de adelante a mí me parece genial. Las alas que están aquí. Hoy día más tarde estaría transmitiendo. Y tiene esto que se llama Reverse. Que creo que es como algo online, multiplayer. No estoy muy seguro, honestamente. Ya, entonces. Toca abrirlo. No te sabría decir este... Hay otros que te vienen en Steelbox. Ya es otros... Otros ediciones. Pero la verdad no, no. No me puedo conseguir, no hay billete por eso. Aquí tenemos... El juego. No sé si la portada de este juego sea igual que la de otras. No sabría decirte. Tenemos el Trauma Pack. Ahí está el código. Si quieres úsalo. Y tenemos Resident Evil Verse. Que también tiene un código. No trae más códigos. No sé si en este código... O sea, en este Trauma... Este todo lo que dice. Me imagino que sí. Vamos a prender la Playstation a ver qué tal. Ya. Eso quería... También compartirles con la consola prendida. Ok. Vamos al disco. No sé cuántos gigas pesa. Pero... Ya lo vamos a averiguar. Normalmente en los unboxing... Si nadie te prueba el disco... O peor, los DLC. Entonces... Ahí está. Más o menos. Vamos a ver. Este es el demo que dura una hora. 45 minutos creo. Entonces... Ahí está el juego. Más o menos. Son como 30 gigas. Son como 30 gigas. Y también tiene una actualización. Vamos a ver la actualización. De Call of Duty. Qué manera de quitarte el disco duro de Call of Duty. La pena. Es demasiado lo que pesa Call of Duty. Pero no hay más tonteras. Y tienes... Y tienes... También poco... Poco Uptape. El Uptape no es nada del otro mundo. Entonces... Vamos a la tienda para probar el código. A ver... Algo que casi... Casi no hace mucho... Los que hacen unboxing no... No te hacen mucho... No te hacen mucho... Este... El código. Ok. Ya está puesto el... El código. Vamos a poner continuar. Y vamos a ver qué nos da. Simplemente dice Trauma Pack. No dice... Nada del otro mundo. No sé qué es el Trauma Pack. Pero te pesa casi 200 MB. Me imagino que es todo lo que te dice... En la caja. En la parte de atrás. Ya. No hay otro código. No te... Ah, no. Si te viene otro código. Perdón. Vamos a probar el código este... De acá. Entonces... Trauma Pack. Lo ponemos a bajar. Ya se está bajando. Vamos a probar el otro código. Ok. Ahí está. Este aquí es el código de... Reverse. Reverse. No sé... No sé bien qué es. La verdad. Si vi un trailer. Y el trailer era como un multiplayer. Si es como un multiplayer de Resident Evil 3. La verdad es asqueroso. Y demasiado imposible de platinar. Por no decir imposible totalmente. No sé si sea parte. Pero si te pesa 7.4 GB. Espero que tengas un buen internet en tu casa. Entonces. Más tarde estaría haciendo una transmisión. En YouTube. Aquí mismo en el juego. La verdad. No sé a qué hora me va a dormir. Pero... Si me pueden acompañar en jugar. Les agradezco mucho. Pero bueno. Esto es todo lo que trae el Resident Evil Deluxe Edition. La verdad. No es nada del otro mundo. Aquí pueden ver lo que trae. Y relativamente solo trae un código. Imagino que ese código es todo. Pero bueno. Aquí su amigo Polkensama Ecuador. Se despide. Espero que les haya gustado este video. Mañana a ver si hacemos uno de Dragon Ball. Pasen bien. Un abrazo.